Si usted está empacando productos pertenecientes a la industria farmacéutica o cosmética, las siguientes son las opciones que podemos ofrecerle para el empacado de su producto. En nuestra línea en stock podemos ofrecerle bolsas stand-up con ambas caras con color y zipper resellable. Bolsas stand-up con ventana ovalada para que el consumidor pueda apreciar su producto. Bolsas stand-up con una cara transparente y una cara con color. Esta opción está disponible con y sin zipper resellable. Bolsas con canalón o tapón en las que usted puede empacar productos de consistencia líquida o viscosa. En nuestra línea con impresión personalizada podemos ofrecerle bolsas con o sin zipper y pueden ser impresas en ambos lados. Igualmente sus bolsas stand-up con impresión personalizada pueden tener una cara transparente para que el consumidor aprecie el producto que está adquiriendo. Las opciones personalizadas pueden tener o no tener zipper resellable. Bolsas con canalón e impresión personalizada. Esta bolsa cuenta con cuelle de fondo lo que le permite sostenerse en pie en estantes. Si usted requiere mayor información acerca de las bolsas para el empacado de productos farmacéuticos, por favor no duden en contactarnos. Muchas gracias.